Claro, llegó este tío y empezó a echar un montón de gente. Todo el que no le decía, coño, qué guapo eres, y claro, no era guapo, porque no se lo decía la mujer, que tampoco era guapa, pues entonces te echaba, cuando podía te echaba. Y así se cargó como a 60 empleados importantísimos, entre médicos, fisioterapeutas, gente que el Valencia había formado durante años, es decir, buenos profesionales que mandábamos a formar, a hacer cursos de un mes o de dos semanas, sin trabajar para nosotros, porque estaban haciendo un curso en no sé dónde, con el fin de que cuando vinieran todavía fueran mejores. Y se iba cargando a todos los que, ya repito, no aceptaban el comer con él en su casa, en fin, como son muchas veces estos hijos de Rico, porque él no era Rico, él era hijo de Rico, era hijo de persona talentosa. Y entonces lo que sucede es que, bueno, se cargan, de momento se cargan a Kike en el mes de octubre, ya, o sea, que no tiene sentido, porque había clasificado para Champions Kike el año anterior, y estábamos ahí metidos en la pelea de Champions, o sea, no que fuéramos el 15, no, estábamos ahí, no sé, cuartos, quintos, terceros, por ahí. Pero tenían ganas de cargárselo por los conceptos que estoy contando, ¿no? Y de momento viene Koeman, y Koeman, pues, todos piensan que Koeman, Koeman, como le pegó también a Jim Wembley, pues este es la hostia, es un gran entrenador que este va a ser la leche, ¿no? Claro, en noviembre, en octubre, en noviembre, diciembre, el equipo es peor cada día, cada día es peor. Entonces llega un momento que se empieza a perder un poco la confianza en Koeman, y yo creo que lo que Koeman propone es, él enseguida se da cuenta, probablemente por todo lo que comentaban allí los directivos y tal, quiénes son los jugadores con los que la directiva no se lleva bien, ¿no? Vamos a dejarlo así. Él los identifica y dice, fíjate qué buena jugada voy a hacer, me los voy a cargar a estos, ellos van a estar contentos, llego libre. La idea es ganar un título porque, en definitiva, esto lleva muchos años sin ganar un título. Coño, ganamos la Copa del Rey al año siguiente, nos metemos en dos finales de Champions los años siguientes, ganamos dos ligas seguidas entre varias Supercopas, una UEFA y una Supercopa Europa, varias Supercopas las de España, un par de ellas, una o no, ni me acuerdo. Joder, y resulta que viene aquí este tío, y tal, cual. Y el otro, y el presidente, no se le ocurre decir, vamos a ver una cosa, que no solamente es Cañizares, que es que es Albert Dayangulo, estamos hablando de cosas muy, muy, muy importantes aquí. Que esto tiene una historia aquí de buen comportamiento, que esto no han dado un problema jamás, que estos jamás han fingido una lesión, jamás han hecho una, no sé, una declaración en contra de nadie, que puede ser que sean ariscones y no estén de acuerdo conmigo, sí, pero es que si los tiro. Pero claro, cuando hay tanta ignorancia en la dirección, pues puede pasar cualquier cosa.